Niandú Molinete, este gateado, sólido, de muchísimo sello racial, buena musculatura, fuerza y de lindísimos movimientos, es un hijo de Golilla Aguacito. Golilla Aguacito, tercer mejor macho de otoño, freno de oro de la Argentina y puntuado con ocho de nota morfológica en el freno de oro de la FIC. Padre ya de una freno de oro y de varios campeones de exposiciones. Su madre, la Orma, combina la sangre del Peñaflor, un importante caballo criado por cabaña La Escondida de Víctor Ezevich, de gran producción funcional, caballo que se destacaba por sus movimientos y que lamentablemente dejó una corta producción para la cabaña. Más abajo tiene la sangre del Bienaiga Dormilón, sangres corredoras de vacas.